Perfecto, bueno, en primer lugar, alcalde, María, concejala querida María, alcalde, diputados provinciales que nos acompañan hoy, para nosotros hoy es una enorme satisfacción estar hoy aquí porque es la decimoprimera edición de la Feria del Camino Olvidado. Y esta undécima edición tiene una peculiaridad, que es la primera edición que se realiza de esta feria cuando ya se ha producido el reconocimiento oficial del Camino Olvidado como uno de los 15 caminos históricos que reconoce la Comisión de los Caminos, el órgano colegiado que gestiona los caminos de Santiago en Castilla y León, como uno de los 15 caminos que llevan a Santiago y que atraviesan Castilla y León. Este reconocimiento se produjo en diciembre del año 2020, hasta diciembre se reconocían 13 caminos y en diciembre se reconocieron dos, el Camino Olvidado y el Camino de Invierno. Y hoy es el día que estamos aquí también para agradecer el trabajo de los diferentes ayuntamientos, entidades, asociaciones y muy oportunamente en esta feria que se lleva celebrando 10 años para promocionar el Camino Olvidado, han realizado durante todo este tiempo para conseguir que se reconociese el Camino Olvidado. Y el Camino Olvidado es especialmente significativo porque fue durante una época, el siglo XI y XII, uno de los principales caminos a Santiago. En el momento en el que la Reconquista estaba en su periodo inicial, los peregrinos iban a Santiago o por el Camino del Norte, que era dificultoso, atravesando montañas, o por el camino que se ha reconocido, el Camino Olvidado, que era algo más sencillo. Este camino recibe este nombre precisamente porque, a partir del siglo XII, con el avance de la Reconquista, el Camino Francés tomó una cierta relevancia y ello provocó que este camino se olvidase. Por lo tanto, hoy es un día feliz, es un día en el que venimos, por una parte, a celebrar este reconocimiento. Ya tenemos más de 750 kilómetros de caminos de Santiago en Castilla y León y tenemos 15 caminos reconocidos, entre ellos el Camino Olvidado. Y dar también las gracias a todos los que durante todos estos años han estado reivindicando, mejorando las infraestructuras, promocionando el Camino Olvidado. También quiero dar las gracias a todos los alcaldes y diputados provinciales que están aquí hoy por el esfuerzo que están haciendo para que el turismo se vaya recuperando. Los datos que hemos conocido a principios de esta semana sobre la situación del turismo en el primer semestre del año son buenos, se ha ido recuperando progresivamente y tenemos datos muy esperanzadores sobre la primera semana de agosto de aquellos buscadores que controlan las reservas online. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo porque se recupere la vida cultural, porque se recupere el turismo y porque volvamos a una situación de normalidad. La Junta de Castilla y León también ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a ayudas, ayudas para liquidez de negocios turísticos, ayudas para mejora de negocios y también quiero recordar aquí que una vez que acabe el verano, en el mes de septiembre, pondremos en marcha el bono turístico mediante una tarjeta de prepago que los turistas podrán adquirir y que permitirá realizar gastos en aquellos establecimientos que se adhieran a la propuesta, a este proyecto y que están dentro del registro de entidades turísticas. Por todo ello, hoy es un día yo creo que de felicidad para todos, sigamos trabajando porque ya queda menos para salir de toda esta situación tan complicada en la que llevamos 16 meses y de nuevo felicitar a todos los ayuntamientos del camino olvidado porque han conseguido aumentar el patrimonio de Castilla y León. Gracias a todos y feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.